No fue una agresión homófoba. La supuesta víctima de un brutal ataque en el centro de Madrid, en España, cambia su versión. Los encapuchados ya norantales y la persona que escribió la palabra maricón en su nalga, con un objeto punzante, era un conocido con el que tenía relaciones sexuales. La acción fue, según explica ahora el joven de 20 años, consentida. Ni las cámaras de seguridad ni un solo testigo habían podido corroborar la primera versión de la supuesta víctima que este miércoles dio un giro radical a su declaración. Con la sensibilidad del país a flor de piel, tras las repetidas agresiones homófobas vividas en los últimos meses, el caso llegó a la esfera política conmoviendo a toda la comunidad. La manifestación convocada este miércoles en Madrid se ha realizado igualmente para protestar por las repetidas agresiones homófobas que se han sucedido en los últimos meses en España. ¡Aquí están los antipasistas!